Bienvenidos, bienvenidas al taller número 5 dentro del ciclo de formación del programa de fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras de la región Zika. En esta oportunidad vamos a tener un taller que a mí particularmente me interesa muchísimo, de incubadoras de empresas y perspectivas de género en los emprendimientos, a cargo de James Zelouma y Carolina Costa. James es licenciada en ciencias políticas, es fundadora de la incubadora feminista y es ex coordinadora del foro de emprendedoras mujeres del gobierno de la provincia de Córdoba y también miembro del board WeStart. Y Caro es licenciada en comercialización, es coordinadora institucional de Alaya Capital Partner, docente de emprendimiento de la Universidad de siglo XXI y miembro del board de WeStart. Así que les damos la bienvenida, ahí están. Ahora le voy a dar la palabra a Michelle para que pueda dar unas palabras y ya continuamos con el taller, ¿les parece? Muchas gracias Isabela y bueno, gracias también a Carolina y a James, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que bueno, con mucho esfuerzo y también con mucha dedicación hemos pensado. Como CEMPROMIPE, el tema de género es también parte de nuestra agenda regional MIPIME en el eje de empresarialidad femenina, desde el cual pues se busca, digamos, impulsar y promover la autonomía, el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Entonces, digamos que desde la agenda de CEMPROMIPE este tema es de vital importancia y qué más oportuno que Shamsi y Carolina nos cuentan también cómo podemos agregar valor al trabajo. ¿Qué hacemos? Adoptando, digamos, o transversalizando este enfoque de igualdad de género en nuestras actividades. Así que pues sin más, a mí también me interesa muchísimo este tema. Creo que es algo de lo que siempre se puede aprender, nuevas perspectivas, nuevas herramientas. Así que pues sin demorar más, para que aprovechemos a full esta sesión, las dejo con, y bueno, les dejo con Shamsi y Carolina. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y hola a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse. Si les parece, Shams, comparto pantalla para que vayamos rápidamente al contenido, así nos alcanza el tiempo. Dale, perfecto. Buenísimo. También les doy un cordial saludo a todos y todas las que se van sumando. Buenísimo. Bueno, ya nos presentaron, así que vamos a pasar de acá. Vamos a pasar a lo interesante. Bien, perfecto. Volví atrás con respecto a los objetivos. Un poco un breve repaso de lo que vamos a hacer hoy. Es un poco conocer la situación actual, la problemática de género. Solemos escuchar bastantes números, suele haber bastantes porcentajes. Es un tema que está siendo estudiado, es un tema que está en la agenda local de los países e internacional, digamos. Es uno de los objetivos sostenibles para el desarrollo del 2030. Y por ende lo escuchamos frecuentemente, ¿no? Sin embargo, lo que también vamos a hacer es intentar distinguir ciertos conceptos claves dentro del género y la cuestión de género que nos va a permitir a nosotros después poder distinguir las acciones y tomar iniciativas a acordes en los distintos procesos de nuestros centros, de fortalecimiento emprendedor y reconocer la importancia que eso tiene para el ecosistema y para, como decía Michelle, digamos, alcanzar un empoderamiento económico y autosuficiencia económica de las mujeres. Ya lo decía Simón de Beauvoir una frase, ¿no? Es como lo que siempre vemos que es la violencia de género es, en realidad, el último punto de una montaña y de un camino de violencias y la primordial empieza por la económica. Entonces, para evitar el extremo, es necesario empezar a hablar desde las bases y tomar acciones allí. En ese sentido, es que está bueno que empecemos a verlo. Próxima filmina. Sí, bien. Bueno, hace, a principios de este año, el Foro Económico Mundial se encuentra en Davos todos los años, aproximadamente en enero, y con respecto a la situación de género, sacaron unos números bastante importantes en determinar que seguía habiendo brecha salarial, tenemos uno del 25%, que el 74% de las empresas no tienen titulares ni directorios, digamos, que todavía estamos muy relegadas de sectores de decisión económica, ¿no? Tengo que entender que no solamente las mujeres tienen que llegar a las posiciones de autosuficiencia económica, sino también es necesario empezar a tomar decisiones participadas en las mesas. Y el mismo informe determinaba que para eliminar la brecha íbamos a tener que pasar otros 202 años. Ya hemos pasado muchos años anteriores también, digo, una de las grandes, de los grandes historiadores como Foucault determina que un poco la brecha de género, como la conocemos hoy, comienza con la industrialización, y eso comienza aproximadamente en 1700, 1800, entonces tenemos que seguir haciendo y tomando iniciativas en torno a realmente cerrar esa brecha. Paso a la siguiente. Esto es un estudio de este año, 2020, y estaba determinado en todos los países, y cuando vemos a nivel regional, en este caso decidí este gráfico que muestra 2005-2015, habría que revisar números actuales, pero a términos generales, en esa época la brecha seguía siendo de 20-25%, y hoy que estamos a 20-20, la brecha sigue estando exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que no se hacen iniciativas? No, hay un montón de iniciativas, ¿no? Cada vez vemos más iniciativas. Entonces, ¿qué es importante? Empezar a repensar para que esas iniciativas sean efectivas. Y ahí, a la siguiente filmina. Y en esto tiene que ver con empezar a concebir la diferencia entre lo que es la igualdad de género y la equidad de género. No es lo mismo dos corredores que tienen que llegar a los mismos 100 metros, si uno de ellos tiene una mochila de 20 kilos. Ambos tienen que recorrer el mismo camino, la misma distancia, cuentan por ahí con ropa deportiva exactamente igual, han sido inscriptos a la carrera de la misma manera, pero uno tiene un peso y el otro no. En ese sentido, la igualdad de género es situar en condiciones de igualdad de oportunidades para el acceso a la gente a un programa, a una selección. Asegura que haya un tratamiento igual, pero tenemos un problema en generar la paridad desde la igualdad, cuando pensamos que las personas con los distintos géneros no tienen los mismos recorridos para llegar a ese espacio. Entonces, está importante y empieza a pasar mucho en la agenda de género, que se empieza a hablar de equidad de género, entendiendo que es necesario hacer un tratamiento justo según las necesidades de cada grupo humano. Ahí están esas dos imágenes, como la igualdad por ahí a quien es más bajito, o quien tiene algún problema no llega a estar en el mismo nivel que otra persona que cumple todas las condiciones, pese a que a ambos se les permite y está abierto que tengan las mismas oportunidades. Pues bien, es necesario por ahí hacer esas diferencias que permiten democratizar los derechos. En este sentido, y un poco para entender cuál es la diferencia, siempre, y acá pongo un ejemplo, siempre hablo con mi madre, es mucho tiempo que venimos hablando porque sabe que yo estoy como activo en lo que es la temática de género, se generan como muchas confusiones, ¿no? Como, bueno, pero género femenino, género masculino, qué determina eso, qué no lo determina. Y para eso, y sobre todo para empezar a pensar en programas o iniciativas que se genere un empoderamiento a tanto a la mujer y diversidad, una cosa es el sexo biológico y es aquello con lo que nacemos, determinado por nuestros órganos reproductivos, totalmente es el género, totalmente distinto es el género. Son todos aquellos comportamientos, acciones y estereotipos que nos son asignados y que en realidad la sociedad nos asigna cuando nosotros nacemos. Para esto, un ejemplo, en mi infancia, a mí siempre me decían que yo me encantaba correr y jugar a las escondidas y jugar con varones, de hecho tenía dos amigas mujeres y cinco amigos varones, y mi mamá todo el tiempo me decía, vos no tenés que correr porque eso no es de señorita. Bueno, y como qué es el ser señorita, ¿no? Como qué implicaba a los diez años ser señorita y no poder correr o jugar a las escondidas. Tiene que ver entonces con esas prácticas que se van generando y que obtenemos cuando nos culturizamos. Quiero decir, cuando ingresamos a la cultura a través del lenguaje. Otra edad tenemos lo que es la sexualidad, hoy en día tenemos un sistema en su mayoría heteronormado, tiene que ver con las relaciones heterosexuales, pero la sexualidad se determina con quién cada persona quiere vivir su vida sexoamorosa. Puede haber mucha sexualidad en el mundo. Y por último, la interseccionalidad. Y esto es algo bastante nuevo, que está bueno sumar a la mesa, porque no es lo mismo cuando trabajamos con, y supongo que a muchas de las incubadoras nos pasa, no es lo mismo cuando trabajamos con el empoderamiento en mujeres de una clase media o económica o así autosuficiente a cuando trabajamos con mujeres rurales, a cuando trabajamos con mujeres negras. Hay ciertas otras dinámicas de poder que se entrecruzan en la cuestión de género, y que también es necesario tomarlas en cuenta a la hora de hacer un programa para promover el emprendimiento. Siguiente. Perfecto. Acá tomo un ratito yo la posta. En sí, aparte de toda esta introducción que hizo Jams, para más o menos contextualizarnos en qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, y cuál es el contexto por el cual esto se transforma en algo importante y en algo relevante, creemos que las incubadoras de empresas están en una posición muy interesante para abordar la temática de género, porque son justamente organizaciones intermediarias entre los emprendimientos y todo el ecosistema. Entonces son actores que tienen el poder si deciden tomar iniciativa para trabajar sobre las brechas de desigualdad, para trabajar sobre la perspectiva de género dentro de sus programas, para poder impactar en emprendedores y así también transformar el ecosistema en el cual forman parte. Entonces creemos, por eso creemos que este tema, traerlo a la mesa es súper importante, porque creemos que las incubadoras están en una situación de poder única para poder transformar los espacios y las regiones en las que viven. Para eso, como decíamos, podemos trabajar la cuestión de la perspectiva de género de una manera directa, o sea, por dentro de la organización, trabajando en nuestra organización, en nuestros programas, fomentando entornos inclusivos dentro de las incubadoras de empresas, creando acceso equitativo, como decía James, no igualitario, sino equitativo a nuestros programas de incubación, y podemos trabajar todo eso por dentro y también podemos indirectamente, mientras estamos trabajando dentro de nuestras incubadoras, impactar en el ecosistema. No solamente siendo agentes de inspiración, como diciendo, bueno, miren lo que estamos haciendo nosotros, inspírense, sino también a partir de todo este trabajo y este background que vamos generando, poder impactar, tanto en la política pública, como en la búsqueda de fondos, de estos emprendimientos, y poder ir transformando el ecosistema que también nutre a estos emprendimientos que nosotros trabajamos de manera interna. Dicho esto, de por qué para nosotros es importante que las incubadoras o las acreadoras de empresas o organizaciones intermedias se involucren en acortar estas brechas y en trabajar sobre el emprendimiento femenino, creemos que, para ir ya directamente a la pregunta de siempre, de bueno, ¿qué podemos hacer? Para empezar a abordar un poco las estrategias y las problemáticas desde el punto de vista de las incubadoras y las acreadoras, nosotros les proponemos hoy tres áreas de intervención. Tres áreas donde podemos, digamos, poner el foco, hacer un poco de zoom y ver cómo podemos trabajar cada una de estas áreas con la perspectiva de género, viendo qué diferentes opciones hay, que como siempre, nunca son todas, siempre pueden surgir más y siempre podemos, la creatividad es infinita para poder aplicar esto. Pero en sí son tres áreas que hoy les vamos a mostrar con Jams, que son, cómo trabajar la perspectiva de género hacia adentro, hacia la organización, o sea, desde la cultura de la organización, su equipo, su board, en el caso de incubadoras que tengan un comité directivo. Después, en cuanto a los programas, o sea, todo lo que es de cara ya al emprendimiento, cómo trabajamos con emprendimientos, y a su vez, cómo nos vinculamos con el ecosistema emprendedor, cómo jugamos ese rol activo desde la perspectiva de género para afuera, con todo el ecosistema y todas las otras organizaciones que, digamos, rondan a nuestra incubadora empresa. Nos vamos a centrar a partir de ahora en cada uno de estos tres ejes, y vamos a trabajar un poco y conversar sobre esto, y después nos vamos al último a dejar un espacio para preguntas. Así que, si te parece, Jams, no sé si querés agregar algo más, arrancamos. Dale, no. Vamos. Bueno, por ahí hay preguntas hasta este momento. Bien. Buenísimo. Perfecto un corte. Y también pueden utilizar el chat si quieren hacer preguntas, así que está ese espacio también. Por ahora creo que vamos bien. ¿No hay preguntas? ¿No preguntas? Continuamos. Continuamos. Bien. Vamos a lo que tiene que ver con la organización. Muchas veces puede suceder que incluso tengamos procesos, iniciativas, o proyectos que tengan que ver con el impulso del emprendimiento femenino, el empoderamiento de las mujeres, la autosuficiencia económica, y demás. Ahora, la cuestión de género es como bastante escurridiza. ¿Qué quiere decir con esto? Siempre suele colarse por algún lugar algo que no nos estamos dando cuenta. Algo que tiene que ver con y esto no es para negativizar, ni prejuiciar, ni culpar a nadie. A mí se me pasan cuestiones de género, a Caro se le pasan cuestiones de género, a todos y todas las personas se nos pasan cuestiones de género. ¿Por qué? Porque así como vivimos en un mundo donde existen empresas que transacciones y existe comercio, digamos, también vivimos en un mundo donde hay un sistema de valores de género. Y nos situamos en un mundo occidental donde ese valor del sistema de género es hombre-mujer y de manera heteronormada. Si nos fuéramos a la India, tal vez 50 años atrás, el sistema de valores de género sería distinto. Pero en este caso estamos normalizados de esta manera. Entonces, es como casi una verdad de perogrullo que actuemos sin darnos cuenta respecto a ciertas cosas que pueden tender a agrandar la brecha porque no somos conscientes simplemente y eso nos pasa, como dije recién, a todas las personas. Sin embargo, cuando empezamos a ser conscientes, lo primero que hay que empezar a hacer es preguntarnos, ¿no? qué es lo que no estamos viendo. Y ahí, preguntarnos en los tres espacios que dirigimos de intervención con Caro es fundamental, pero hacia adentro de la organización sería que es como primordial. Espero que concuerden conmigo en que un poco la organización y la institución debe dar coherencia en sus pasos y en ese sentido lo mejor que podemos hacer es empezar por indagarnos qué pasa adentro. respecto a analizar cómo viene la participación de género en la organización, lo primero que podemos hacer es ver la conformación. Es una de las cosas más fáciles, pero es la base, ¿no? La base de la conformación tiene que ver con si están todas las voces representadas en la toma de decisiones. El board es un área y un conjunto de personas sumamente importantes porque son quienes no solamente deciden sino quienes tienen la palabra autorizada para determinar una u otra decisión dentro de la institución y es necesario preguntarse si son todos hombres ¿cómo puedo hacer para incluir mujeres? Y acá siempre nos ha pasado bueno, a mí me pasó muchas veces o me ha pasado creo que a Caro es la respuesta es no suelo encontrar mujeres que tengan tal grado de conocimiento o no suelo encontrar mujeres que conozcan de que tengan esta trayectoria profesional y ahí es ponerse un poco creativos pensar en procesos que pueda llegar a ser ad hoc de no necesariamente dentro del board sino algo por fuera del board que permita repensar el board ciertas tomas de decisiones es es interesante empezar con la pregunta y después ir hacia las estrategias pero la base siempre son las preguntas lo mismo sucede en el equipo en el equipo que conforma la organización en cómo está compuesto y no solamente participación mujer hombre en todo el equipo sino qué tareas cumple no sé si habrán escuchado pero quiero dos conceptos para que los puedan seguir indagando que una son el techo de cristal que las mujeres no llegamos hasta cierto punto en la organización digamos no logramos vencer la barrera de puestos altos pero también están las paredes de cristal qué pasa cuando siempre contratamos mujeres en las áreas de administración y no en las áreas de desarrollo IT o qué pasa cuando contratamos mujeres como asistentes pero no así en el área de relaciones públicas esa también es otra pregunta importante a realizarse dentro de la organización porque lo que va a permitir la participación general es que también podemos sacar a las mujeres de los lugares comunes y ponerlas en otros espacios también con respecto al reclutamiento a esto de poder hacer como otras descripciones de trabajo bien específicas que no tengan que requerir el género que no tengan que velar respecto a la decisión de maternidad de esa persona o paternidad de esa persona empezar a pensar en nuestros operadores y operadoras independientemente de sus decisiones reproductivas sumamente fundamental hacia dentro de la organización y esto aunque uno puede decir bueno lo realizo porque ha sido un poco realizado porque yo me considero alguien que está a favor de los derechos de la mujer entonces ha empezado a tomar ciertas decisiones y se ha ido dando así como cada tanto y todos los años es una tarea sana reescribir la misión o revisar la estrategia de la institución con respecto a los emprendimientos también es favorable poder escribir todos estos valores sobre la cultura de la organización y empezar a concebir la participación y la perspectiva de género dentro de ello ya me se ha tenido una consulta que dice ¿qué indicadores podríamos integrar en nuestras organizaciones para pasar de únicamente medir el porcentaje de la participación femenina a cambios significativos en los tres niveles organización programas y ecosistemas ahí voy bien adelante acá también preguntan si se recomienda trabajar con una política de cuotas y Marlon tiene otra pregunta pero seguimos avanzando y última después respondemos si les parece bueno efectivamente una política de cuotas es por donde empezamos es lo que conocemos es efectivo sí o sea y está bueno empezar por ese indicador y de vuelta cada contexto y cada organización es distinta entonces más que darle nosotras ciertos indicadores es empezar por la pregunta ¿dónde no estoy viendo mujeres? ¿en qué puestos no las estoy viendo? ¿por qué no las estoy viendo? ¿cuál es la situación que sucede? ¿cómo es la historia de la organización respecto a esa participación? si bien se puede dar indicadores no solo en términos de la participación y a los roles que conforman también podemos ver cuántas veces toman la palabra también podemos ver respecto a si hubo una situación de incomodidad o una situación de de vuelta violencia abuso ya esto es como el extremo ¿no? pero hubo alguna situación de incomodidad en el equipo si es incómodo hablar de ciertos temas o preguntar ciertos temas también eso en todo lo que es el género digamos es súper autoperceptivo y de hecho por algo en todos los países absolutamente de todos las denuncias por violencia de género solamente las puede realizar la víctima no las puede realizar otra persona como una medicina que la puede realizar otra persona no cuando es una situación de violencia de género solamente lo puede realizar la víctima y tiene que ver ¿por qué? porque se respeta lo que es la autopercepción en ese sentido y la reacción entonces esto es como irse empezar desde abrir el paraguas de preguntas es lo primordial sin embargo para tirar un par ver cómo está compuesto el board el cuotas no solamente a participación de género sino también respecto a trayectoria ¿cómo hacer las reuniones accesibles? generalmente hay muchas mujeres de nuestras organizaciones que son madres y que no solamente son madres como las tareas de cuidado de las mujeres no se extiende un hijo sino que se extiende a toda la familia porque es hacerse cargo de la casa de los hijos de la educación de los hijos de la madre del padre de los suegros de tienes como esa responsabilidad lo que se llama la responsabilidad factiva entonces ¿en qué horario es mejor para que ellas puedan estar o puedan o digamos le podamos facilitar algo para esa participación recuerden ahí en el concepto de equidad ¿no? porque no todos llegamos al mismo lugar porque no todos tenemos la misma mochila tareas administrativas rotativas ayer hablábamos de un de un ejemplo con Caro o a mí me pasó yo trabajé en otra incubadora de empresas y teníamos el mismo nivel de decisión con mi compañero que ambos tomamos las decisiones respecto a la incubadora y yo siempre tenía que hacer el calendar yo siempre tenía que asentar las reuniones y siempre fue como bueno pero no no me di cuenta como es más fácil que la tarea administrativa la haga una mujer o tenemos ese prejuicio de que se va a acordar o que tenemos ese prejuicio de que como siempre están todas se va a acordar digo esto puede pasar como no puede pasar les cuento lo que me pasó a mí pero está bueno también empezar a pensar cómo esas tareas de administración donde somos en el mismo nivel pueden ser rotativas escuchar todas las voces hacer un código de conducta en el equipo redactar trimestralmente un informe sobre género sobre cómo se sintieron sobre si hubo algún tipo de discriminación que hayan sentido si se han hablado si no se ha hablado si hay espacios de comunicación segura generalmente los espacios de comunicación entre mujeres dentro del ámbito de trabajo pueden ser muy poderosos para sacar cosas a la luz que no han sido tratadas antes y por último con respecto a la cultura qué valores tenemos y vamos incluyendo y vamos mejorando a dónde más estamos llevando la perspectiva de género empezamos tal vez por un programa externamente la trajimos dentro de la organización la vamos a llevar al board la llevamos hacia nuestros aliados entonces trabajamos solamente con aliados que tengan una participación 50-50 en su equipo y después ya nos metemos un poco más adentro y pensamos en la equidad cómo hacernos consciente también tiene que ver con eso cómo poder hablar de género en las organizaciones es un poco empezar a recapitular y problematizar dentro de la organización y siempre lo que vuelvo a decir cómo habilitamos espacios a la conversación con varones y mujeres sobre qué es lo que pasa qué es lo que no nos estamos dando cuenta qué es lo que molesta qué es lo que podría funcionar mejor eso es un poco en términos de organización le paso la palabra a mi compañera caro para las otras dos áreas perfecto nos faltó jamás quizás también dentro de la organización se puede generar quizás para promover quizás todas estas estrategias que estaba comentando jamás para evitar los hechos de género para incluir incluso la perspectiva de género hay organizaciones que es una buena práctica quizás tener un comité de género generado por personas quizás de diferentes jerarquías del equipo puede incluirse personas del board donde quizás personas que estén involucradas con la temática y que puedan conversar estas cosas que puedan verlas y que puedan plantear estrategias es una buena práctica y algunas organizaciones que lo están haciendo no sé Jan si tenés algún ejemplo o algo y quieras comentar acá bueno hoy en día si bien no es lo mismo hay grandes empresas que sí lo tienen por ejemplo y tienen ciertas políticas Apex América tiene una política de co-SEO y dentro tiene una comisión de género que va revisando ciertas políticas y hay muchas agencias digamos y organizaciones gubernamentales que tal vez comienzan con una capacitación y una mesa de charla de debate y después se va formulando el comité en esto está bueno ir midiendo cuáles son las iniciativas y cómo es la participación tanto de hombres como mujeres en el espacio y que a su vez también un comité de género puede ayudar a transversalizar digamos la perspectiva de género en todas estas tres áreas que veníamos comentando y ahora vamos a lo que sería la segunda una vez una parte para analizar para transversalizar la perspectiva de género puede ser la organización para adentro y otra también es nuestros programas programas de incubación o de aceleración como pueden ver acá está el panel de cómo se va ejecutando un programa con las distintas etapas desde el reclutamiento o sea de salir a buscar emprendimientos hasta después quizás los soportes una vez que se finalizó ese programa en todas estas etapas es bueno ponernos como decía Sam a hacernos preguntas y a ver ciertos digamos ciertas prácticas que vamos usando y mirarlas con los lentes de género poner los lentes de la perspectiva de género y ver cada una de estas etapas a ver cuán accesibles son nuestros programas a digamos todos los géneros posibles o sea si realmente nuestros programas están siendo accesibles están inspirando están logrando captar la atención de diversos géneros para eso les trajimos como un panel que representa cada una de las etapas para ver distintos temas para tener en cuenta como por ejemplo primera etapa cuando armamos un plan de incubación es salir a buscar emprendimientos fundados por hombres o fundados por mujeres o por diversos géneros que quieran formar parte de nuestro programa de incubación esto es lo que le llamamos general pipeline o sea buscar muchos emprendimientos para poder tener una masa crítica grande para poder seleccionar cuáles son los emprendimientos que más se adaptan a nuestro programa de incubación en esta etapa hay cuatro cosas críticas que queríamos comentarles puede haber muchas más y puede también que ustedes indaguen por dentro de su reclutamiento de emprendimientos y pueden empezar a encontrar otras cosas nosotros les vamos a mostrar las cuatro que normalmente son el talón de Aquiles para incluir hacer accesibles a diversos géneros los programas de incubación un tema es en cuanto a la comunicación que es como una de las primeras etapas del lanzamiento digamos de la convocatoria oficial de nuestro programa de incubación en este caso en las estrategias de marketing es muy importante revisar el mensaje y los canales en los cuales vamos a lanzar esta campaña de marketing en sí en todos los años por ejemplo yo ya era 8 o 9 años que trabajo en el sector emprendedor es muy común siempre fueron todas las gráficas digamos los flyers todas las comunicaciones de las convocatorias siempre han sido muy masculinizadas de hecho cuando buscamos quizás los íconos de un team o de un equipo podemos ver directamente ya personas con la corbatita con digamos con el estereotipo de un hombre con las características comunes de un hombre y si vamos dentro de como les comentó Isabela yo soy licenciada en comercialización y si vamos quizás a las teorías de marketing lo que generan este tipo de comunicaciones es que no hay una identificación normalmente para yo sentir que un producto o que un servicio es para mí yo debo sentirme identificada y como mujer puede ser que si siempre estoy viendo imágenes de hombres y a su vez un mensaje llamado convocatoria a emprendedores puedo llegar a sentir o puedo no llamarme atención y sentir que ese mensaje no está siendo para mí de la misma manera que les propongo que si por ejemplo sumamos un flyer con que decimos convocatoria a emprendedores y ponemos una foto a lo mejor de un niño o de una niña de 10 años posiblemente vamos a entender que esa convocatoria es para emprendimientos de niños no para nosotros entonces no vamos a entrar a analizar o a ver o no nos va a llamar la atención entonces como primer paso analizar cómo son nuestras comunicaciones ver cómo estamos llamando cuáles son nuestros mensajes cómo son esas imágenes que estamos incluyendo son accesibles a todos incluso les podemos tener por ejemplo acá un comité también un advisory board podemos incluso juntar un grupo por ejemplo de emprendedoras que ya hayan pasado posiblemente por otras cortes mostrarles nuestras piezas o educar quizás organizaciones que trabajen con mujeres que conozcan de la perspectiva del género mostrarles nuestras piezas y preguntarles si son accesibles si creen que van a sentirse identificadas distintas personas de hecho hay una organización acá bueno les pusimos unos casos específicos donde son realmente llaman la atención a hombres pero no solamente hay que tener en cuenta esto sino que hay una organización universidad en la ciudad de Córdoba que es la universidad del siglo XXI que empezó a ver un poco este tema del marketing de emprendimientos y se dio cuenta no solamente que debía hacer distintas piezas o donde no se identificara género o sea donde no hubiera una foto de un hombre o una mujer o donde hubiera fotos de mujeres de hombres de hecho hicieron el experimento de hacer convocatoria emprendedoras con una foto de mujer y convocatoria de emprendedores con una foto de hombre y fueron notando cómo iba ascendiendo el número de aplicaciones de emprendimientos fundados por mujeres otra forma es también en cuanto a las imágenes que usamos también no caer en los estereotipos de las tareas comunes por ejemplo normalmente cuando hablamos de una mujer emprendedora solemos poner una mujer con ropa con ciertos sectores donde comúnmente se asocia estereotipadamente a la mujer y a su vez cuando se muestra una imagen de un hombre generalmente puede ser con su computador en un ambiente un poco más tecnológico estas imágenes también identifican por ejemplo en este caso se quiso hacer una prueba al revés mostrando una mujer en lo que estereotipadamente debería estar un hombre y mostrar un hombre en lo que estereotipadamente debería estar una mujer entonces por ejemplo si yo veo que a lo mejor estoy buscando emprendimientos de base tecnológica cuidar mucho que si voy a poner una mujer estemos buscando una mujer también en las tareas para que esa persona del otro lado se siente identificada y ahí por algo muy chiquito generalmente en las bases de participación de emprendimientos tenemos una gran base de participación de emprendedoras mujeres en todo lo que son industria alimenticia textil y puede ser que algo de servicio digamos pero industria textil hay una gran participación de mujeres y cuando vemos vamos a industrias más dinámicas incluso industrias de la economía del conocimiento cada vez la participación de mujeres realenta eso es lo que sucede en la base de los emprendimientos con los que nosotros trabajamos entonces es tan importante hacer un marketing distinto como para empezar a generar participación y dinamismo en otras industrias que no son solo esas que además son las que dan menos rentabilidad o sea como para esas industrias vos tenés que tener como mucha infraestructura mucha inversión y pasan muchísimos años y son los emprendimientos que más se caen respecto a los otros que tienen mucha más rentabilidad vuelve a haber como un desequilibrio Otros quizás pequeños temas para tener en cuenta en el reclutamiento es que si estamos buscando emprendimientos fundados por mujeres en esta generación de pipeline quizás buscar asociarnos con organizaciones o con comunidades donde normalmente están las mujeres y se están tendiendo redes entonces comúnmente si por ejemplo nos acercamos a las comunidades de mujeres en tecnología podemos a partir de ellas conocer que nos recomienden emprendedoras que estén desarrollando digamos diversos proyectos diversos emprendimientos entonces poder buscar asociaciones específicas de género más allá de las asociaciones que ya tenemos como incubadora con diversos digamos otros actores del ecosistema y a su vez es una buena práctica para generar esta digamos este pipeline es quizás poder ser explícitos en que nosotros estamos buscando emprendimientos de todos los géneros o que estamos buscando emprendimientos de mujeres porque voy a esto de ser explícito comúnmente toda la comunicación y comúnmente el mundo emprendedor tuvo una impronta muy masculina entonces es normal que a veces las mujeres no se sientan llamadas entonces poder ser explícitos en además de todas las brechas de géneros que impiden que las mujeres entren al ecosistema emprendedor a su vez el poder ser explícitos en que estas convocatorias son también para todo tipo de géneros y estamos buscando un pipeline diverso es una buena práctica y también otro tipo de cosas es obviamente evaluar por ejemplo nuestros formularios de aplicación ver si son accesibles a todos los géneros si hay sesgos de género en las preguntas de nuestros formularios y revisarlos y como dijimos antes quizás podemos armar todas nuestras campañas de marketing y de aplicación y por ejemplo hacerlo pasar por un filtro de este comité que les decía antes de género y empezar a revisar si es accesible aplicar a nuestro programa hay un tema más en el cual puede ocurrir quizás y ha ocurrido en algunas ocasiones en programas de incubación que a lo mejor encontremos que ciertos programas que ciertos emprendimientos están quizás en un estadio anterior al estadio de nuestro programa de incubación entonces a lo mejor estamos logrando un pipeline diverso pero a lo mejor no todos pueden aplicar a los criterios que tiene mi programa de incubación entonces en ese caso también se puede ser proactivo y decir bueno podemos generar un pre-programa para quizás trabajar algunos temas antes de nuestro programa de incubación para quizás poder esos emprendimientos que quizás están quedando afuera poder prepararlos para entrar a nuestro programa de incubación y no dejarlos afuera próxima etapa cuando vamos al momento de selección y acá un poco algunas cosas que creo que se cruzan en todas las etapas la idea de obviamente revisar los criterios de selección hay un estudio de WeBrow que menciona más adelante lo voy a mostrar que es para toda la parte de búsqueda de fondos pero quizás menciona en estos espacios donde se empieza a evaluar emprendimientos fundados por mujeres y fundados por hombres quizás las diversas preguntas que se hacen o los sesgos de género que empiezan a jugar cuando evalúo un emprendimiento fundado por una mujer que cuando evalúo un emprendimiento fundado por hombres por ejemplo los inversionistas en un demo day donde pusieron un software de lingüística que medía digamos las preguntas hechas a cada fundador a los fundadores hombres generalmente se les preguntaba por cuánto pensaban que podía crecer el emprendimiento o cuán escalable iba a ser y a las mujeres le preguntaban sobre el punto de equilibrio si lo iba a alcanzar o sea hay como distintos sesgos de género por lo cual está bueno revisar nuestros criterios y también normalmente es una práctica de muchas incubadoras que para seleccionar los emprendimientos se arme un comité entre diversas personas de la incubadora y posiblemente personas del board o del ecosistema y ahí lo mismo que mencionábamos antes con con el Jams asegurarnos que en ese board de selección pueda haber diversidad de género puedan todas las voces ser escuchadas y podamos digamos tener diversidad en el comité para poder evaluar los diversos emprendimientos que vayan llegando pasamos a no sé Jams si tenés algún comentario o pasamos al diseño del programa pasemos al diseño así ya vamos más rápido en cuanto al diseño del programa cosas a tener en cuenta que ya quizás mencionó Jams locación y logística poder que nuestros programas realmente sean accesibles hoy por hoy todo lo que son las tareas domésticas siguen estando 100% a cargo de las tareas de cuidado a las mujeres entonces lograr que quizás nuestros programas sean accesibles y no solamente sean accesibles en horarios y en tiempo sino en poder ser creativos y buscar otras alternativas quizás de hacer por ejemplo algunas cosas asincrónicas o sincrónicas y empezar a ser creativos para darles más accesibilidad a nuestros programas también si tenemos espacio de coworking obviamente poder ver si podemos asegurar personas de lactancia de cuidados de niños y en cuanto al contenido del programa es muy importante quizás poder cuando cuando tenemos quizás nuestros equipos de capacitadores de mentores y de facilitadores poder realmente también incluir dentro del contenido del programa cuando se hable de ejemplos de casos de éxito que sean casos de éxito diversos que no solamente se muestre digamos un tipo de emprendedor o de emprendedora y poder quizás incluir posibles temas que aborden a lo que son las brechas o las dificultades de las mujeres de los géneros para quizás por ejemplo recibir capital o diversas actividades por último para ir terminando con esto el tema más importante la ejecución de los programas acá la ejecución de los programas normalmente está formado por personas por gente que nosotros debemos tener nuestro equipo de mentores capacitadores y facilitadores y acá es muy importante que nos aseguremos que aparte de que sea diverso y de que esté representado y que haya facilitadoras y facilitadores también está muy bueno utilizar por ejemplo un código de conducta de o sea establecer un código de conducta de nuestros mentores nuestro equipo de mentores y de mentoras y también poder quizás hacer un entrenamiento previo al comienzo para quizás evitar lenguajes sexistas comentarios estereotipados que pongan incómodas a las personas creo que yo tengo un montón para mencionar ahora pero no nos da el tiempo de quizás de capacitaciones en las que formamos parte donde se hace se quieren hacer comentarios graciosos muy estereotipados que suelen dejar bastante incómoda a a las mujeres entonces quizás poder pensar en un código de conducta en un entrenamiento en sesgo de género en general entorno de aprendizaje donde todos nos podemos sentir seguros y no se rían unos y otros no entonces creemos que esto es súper importante trabajar con mentores y con capacitadores y por último una práctica que les quiero dejar importante es quizás poder no solamente llevar si empezamos a trabajar esto llevar métricas y poder ver cómo digamos qué emprendimientos se fueron sumando cuáles son los emprendimientos de mujeres cómo fueron avanzando estos emprendimientos también mapear cómo fueron creciendo en su equipo en su comercialización sus ventas para poder ir teniendo un seguimiento y así conocer cómo son estos emprendimientos y ver cómo podemos ayudar o adaptar nuestro próximo programa de incubación a esas necesidades y por otro lado si han pasado por nuestros programas de incubación emprendedoras poder mantenerlas en esta red de alumni y poder incorporarlas incluso a nuestro programa como soporte como recruiters o como mentoras y que puedan ir inspirando a que puedan entrar otras emprendedoras a nuestro programa no sé si hay alguna duda hasta acá de todo lo que fue el programa de incubación Katia dice que estaría genial si le pudieran compartir la información de esas capacitaciones sobre el código de conducta bien y ahí hay una pregunta también que habían hecho o es un comentario que habían hecho que era yo creo que la paridad de género en las organizaciones y en los centros de apoyo al emprendimiento será un proceso gradual que se irá llenando en la medida en que trabajemos en cambiar la cultura de las organizaciones es un poco lo que estaba hablando James también de la cultura totalmente y como último eje habíamos hablado del eje de la organización hacia adentro de revisar nuestros programas en todas las etapas de nuestro funnel y también por último quizás dejarles la inquietud de ver también cómo nosotros podemos trabajar digamos e impulsar el entorno en el cual formamos parte o sea normalmente esto ya lo mencioné antes la posibilidad de todas esas mentores y mentoras que nosotros vamos tomando del ecosistema para adentro de esos empresarios o empresarias exitosas que vienen a dar charlas cómo quizás podemos nosotros si ya desde la incubadora fuimos generando buenas prácticas quizás poder digamos extrapolar eso y poder generar realmente mentores y mentoras comprometidas y comprometidos con la con la perspectiva de género y comprometidos en realmente quizás conversar desde emprendimientos sin sesgos sin estereotipos y poder digamos realmente ser un poco más accesible y otra parte obviamente es todo lo que es el acceso a fondos que en sí es un tema para todos los emprendedores pero bueno trabajar un poco en el training quizás a inversores sobre la perspectiva de género quizás también como incubadoras de empresa podemos poner un poco en jaque tanto a fondos de inversión inversores ángeles a plantear esto de bueno qué está pasando con el emprendimiento femenino plantear la perspectiva de género e incluso ser un poco insistentes en esto de quizás acercarle nuestros emprendimientos y también ir acercándoles tanto a inversores como al sector público empezar a medir a hacer métricas y a poder acercárselas y a hacer digamos propositivos en esto para digamos realmente poder impactar en bajar las brechas de género en la inversión de startups y también en las políticas públicas que se hacen desde gobiernos entonces creo que toda la información que nosotros vayamos haciendo como equipo y en nuestros programas después podemos tomarlas y ser propositivos e impactar en todo el ecosistema y ahí también mostrar digamos como una propuesta de valor puede ser puede ser muy positiva digo hay estudios que determinan que si cerramos la brecha el PBI crece en un 50% digamos las ganancias crecen en un 50% y también hay números que determinan que a nivel de seguro en el retorno de la inversión los emprendimientos femeninos obtienen el retorno mucho más fácil que emprendimientos de hombres no para hacer digamos como ahora tiene que ser femeninos no de hombres digamos pero en intentar cambiar el patrón uno en esto digamos somos todos también tenemos este mindset emprendedor de pensar en cuál es la propuesta de valor que voy a ofrecer y pensar en cómo la equidad de género y la participación de género es también una propuesta de valor a hacer en el ecosistema entiendo de enriquecer el ecosistema enriquecer las cadenas de valor porque pasa que no solamente que hay poca participación sino que a veces las instituciones emprendedoras se quedan cortas con llegar a emprendedoras mujeres y hay muchas emprendedoras mujeres que no ingresan al ecosistema porque no lo saben porque no están atadas a esos canales o porque no descubren esos canales entonces cómo empezar a abrir panorama es fundamental perfecto como ejemplo solamente sé que nos quedan pocos minutos comentarles que acá tenemos tres incubadoras que están aplicando tanto la perspectiva de género como esta quizás interseccionalidad que hablaba James al principio dejarles como casos de éxito para que puedan investigar y para quienes puedan siempre poder ver otros casos pueden servir como inspiración tenemos acá a James que también es la fundadora del incubador feminista feminista que puede responderles quizás preguntas o puede ayudarles en el armado en algunas cosas en sus programas también pero bueno abrir el caso a preguntas y a lo que nos quieran comentar creo que se nos pasó una pregunta que de marlon alexander que dice cuáles son los factores principales que generan desigualdad de ingreso de acuerdo a la perspectiva de género en américa latina se pusiera visión del cuerpo de la mujer como instrumento de trabajo como instrumento de poder o voluntad de deseo es re complejo pero en realidad que la mujer sea un instrumento de deseo está determinado también por el sistema de valores de género de vuelta nos podremos ir a otra cultura donde existen matriarcados de hecho hay un pueblo en China donde existe un matriarcado y el instrumento de deseo es el hombre es distinto a lo que conocemos y perseguimos nosotros hoy en día y en realidad tiene que ver con el rol que ha sido asignado en la normalización de una sociedad una normalización de una sociedad distribuye que hay ciertas casas residenciales y tenemos una plaza en el medio que es la plaza del comercio y entonces había no sé la mayoría de los países de Latinoamérica y la ciudad de Latinoamérica teníamos el banco el cabildo la plaza y la catedral y venían alrededor la parte comercial y después la zona residencial de la misma forma se organiza humaniza y se ordena la vida de las personas y se ordena con respecto a ciertos roles a cumplir en la sociedad si es el rol de la casa si es el rol de afuera si es el rol de más allá el problema de hoy en día es que nos insertamos y las mujeres nos insertamos en un mundo económico a tomar decisiones económicas a pelear por la igualdad pero no se hacen equitativas e iguales todas las tareas y trabajo de cuidado es como se está peleando para ser igual todo otro claro pero qué es lo que pasa con esa doble jornada laboral que las mujeres tienen en su día perfecto bueno muchas gracias no sé si quieren realizar consultas y también si puede ser que nos compartan el caso los entregables hay justo eso el ejercicio del entregable para que puedan completar y finalizar para finalizar el ciclo así que las dejo ahí un ratito Rita está preguntando de que todavía no está el material ya hoy lo vamos a subir a la PPT y si las chicas también tienen documentación adicional para compartir la vamos a subir también perfecto ahí si querés que entre el entregable o lo contalo lo vamos a contar perfecto se los muestro perdón se los cuento desde acá el 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 entregable consta de un autodiagnóstico es un excel donde ustedes pueden entrar con ciertas preguntas y pueden entrar a diagnosticar quizás cómo están hoy en cuanto a los dijes más principales que hablamos hoy para diagnosticar cómo están trabajando la perspectiva de género la idea es que sea una herramienta de poder para ustedes o sea puedan evaluar cómo están hoy y pueden empezar a quizás tomar las herramientas que les fuimos dando a partir de esta capacitación y en base a ese diagnóstico decir bueno qué cosas podemos ir haciendo y juntando con lo que fuimos viendo hoy es un poco el ejercicio es se los voy a mostrar a continuación y me deja acá es un excel donde ustedes pueden ir evaluándose no me ando internet perfecto donde pueden ir evaluando y pueden ir marcando respecto a diferentes cosas para evaluar en sí cómo están hoy por hoy en la perspectiva de género en sus programas de incubación y en su organización no sé Jan si querés sumar algo más repasando un poco lo mismo de antes esto es un panorama general y de acá tienen que extraerse más preguntas que soluciones es es un poco el sentido de empezar a trabajar con género es como entender que cada espacio y cada uno de sus centros así como cada uno de sus regiones y sus países tiene sus propias particularidades entonces es muy difícil extrapolar en lo que es la equidad de género soluciones de un lado para el otro que se puedan aplicar de la misma manera porque es una problemática social y como todas las problemáticas sociales y acá se viene más mi lado politóloga todas las problemáticas sociales tienen su característica y su racionalidad entonces en ese sentido es más preguntarse qué es lo que vemos y qué es lo que podemos mejorar y esto sería un mapa para eso perfecto bueno ahí están haciendo algunas consultas respecto a los entregables habíamos establecido la fecha para la presentación el día 16 de noviembre recuerden que tienen que presentar al menos cuatro de los cinco ejercicios que se pidieron en los distintos talleres y si tienen consultas adicionales nos pueden escribir también ahí yo deje mi correo estamos en contacto con James y Caro también por cualquier duda adicional respecto al taller y por último en el repositorio está todo el documento de los entregables así que bueno muchas gracias a todos y a todas por participar a James y a Caro que ha sido un gusto tenerlas con nosotros y el taller y no sé si quieren realizar alguna consulta adicional no sé si estamos con mucho tiempo ya pero bueno muchísimas gracias a ambas gracias a ustedes es un placer compartir esta hora espero que les haya sido de utilidad muchísimas gracias gracias por el espacio espero que que deciros perfecto Michelle no igual muchas gracias como les comentaba al inicio un tema que que es súper importante y que seguramente queda para mucho más en este espacio hemos querido tratar algunos temas puntuales para que puedan adaptar digamos en su trabajo diario en su quehacer diario y que sin duda han sido pues consejos y herramientas súper útiles con este taller cerramos verdad el ciclo de cinco talleres pero vamos a seguir en contacto con ustedes vamos a estar haciéndoles llegar pues la alguna información adicional sobre sobre actividades que también tenemos preparadas para un poco dar seguimiento a estas a este ciclo y algunos de ustedes que también han sido parte de la encuesta y la entrevista con sus programas entonces nada más que agradecerles estamos en contacto y por ahí vamos a estar escribiéndoles y dando seguimiento con ustedes para poder ir un poco dándoles noticias sobre sobre lo que va lo que viene entonces nada más eso muchas gracias y también pues tanto Isabela como yo estamos a la orden por cualquier comentario consulta que tengan y pues nada más nada más agradecerles por haber acompañado este ciclo de formación que sin duda ha sido de mucho valor y de mucho aporte para todos y para todas así que gracias no sé Isabela si tú tienes algún comentario adicional a eso con lo que dijiste Michelle seguramente la próxima semana les va a estar llegando una segunda parte de la encuesta como para que lo tengan en cuenta yo igualmente todas las comunicaciones las seguimos a través de correo y con eso ya estamos muchas gracias y gracias a todos y a Centro Amipe y en Cuba ahora es la tenés también por participar y a las chicas así que nos despedimos muchas gracias así que tengan un buen día estamos en contacto hasta luego gracias 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 por ver el video.